¿Qué se siente ser reconocido dentro de esta lucha como una de las víctimas por parte de Estados Unidos? Hoy cuando decía David y también reconocido a Oscar Pérez, ¿qué pasaba por la mente de David Molansky? Me pasaba por la mente millones de venezolanos que estamos desterrados, venezolanos que se han ido por la falta de comida, por la falta de medicina, por la inseguridad, por la persecución, por el colapso económico. Millones de venezolanos que estamos desterrados, pero que tenemos la convicción de que muy pronto vamos a volver a Venezuela porque ya la transición comenzó. Esto no tiene vuelta atrás. Maduro está contra las cuerdas y como se dice en el boxeo, cuando se está contra las cuerdas al boxeo hay que noquearlo. Y en ese momento, cuando caiga la dictadura y haya cesado la usurpación, tengamos el gobierno de transición y desemboquemos elecciones libres y transparentes, veremos a millones de venezolanos volver a su tierra y abrazarse en llanto de alegría por reencontrarse con su familia y volver a la tierra donde nacimos. ¿Cuál es la expectativa para este sábado? Hay mucha ansiedad por parte de los venezolanos, ya lo habíamos conversado previamente, y ahora parece que Washington sigue presionando. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay una gran expectativa. Quiero agradecer el compromiso que tiene el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, el gobierno del Reino de los Países Bajos a través de la vía de Curacao y distintos gobiernos por facilitar logística y sobre todo donar alimentos y medicamentos para la ayuda humanitaria en Venezuela. Hace solo unos días tuvimos la conferencia mundial sobre la crisis humanitaria en Venezuela y más de 100 millones de dólares se anunciaron en ayuda, en ayuda que busca salvar vidas y los soldados de la Fuerza Armada Nacional tienen que ponerse al lado de la gente, tienen que ponerse al lado de la Constitución y tienen que obedecer a Juan Guaidó como su comandante. David, cuando dijeron tu nombre hoy, ¿tú te sorprendiste? ¿Te sorprendí completamente? ¿Qué sentiste en ese momento? Mira, como te decía, me sorprendí y al mismo tiempo me pasaron por la cabeza muchos venezolanos que están esterrados, que se han ido en contra de su voluntad, que han sido perseguidos, y simplemente esto me llena de más compromiso y más responsabilidad por recuperar la libertad y la democracia en mi país. ¿Te sentías como todos los que tú eras un alcalde, una figura pública, pero hay muchos que también salieron a marchar, que fueron perseguidos? Por eso, me siento, me pasaba por la cabeza los alcaldes que fueron injustamente destituidos, los presos políticos, quienes han caído por esta dictadura, es decir, todo aquel que tiene una cicatriz por este régimen, de una u otra forma me pasó por la cabeza en este momento. Para finalizar, ¿la agenda de esta semana, días previos a lo que puede ocurrir el sábado? Bueno, por ahora estamos enfocados en lo que será el ingreso de la ayuda humanitaria el sábado 23 de febrero, y ese concierto que también aglutinará a importantes cantantes de la región y de otras partes del mundo, y que reunirá a cientos de miles de venezolanos y colombianos en favor de la vida y en favor de la libertad en Venezuela.